Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo, domingo 6, domingo 4 de febrero de 2024, en este día en el que tenemos mesa llena aquí en la Agenda y saludo a mi querida a Claudia Aguilar, abogada constitucionalista que nos acompaña. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Claudio Flores. Muy buenos días y contentísimo de estar aquí con ustedes. Muy bien. Oigan, pues mucho que platicar para variar con todos nuestros amigos del auditorio. Un presidente que yo insisto en que a la tradición periodista de que cuando el presidente ya designaba al sucesor, le bajaba el perfil para que el sucesor empezara a brillar, aquí tenemos un presidente que no deja día en que no es el protagonista y sin ir más lejos, mañana, mañana 5 de febrero, va a estar presentando un paquete de reformas que, pues parece que yo no creo que solamente sea un tema relevante para el final de este sexenio, que termina en unos 6, 7 meses, sino sobre todo definitivo en términos de lo que se juega de cara a la siguiente elección, Claudio. Sin duda. Me encanta cómo lo dices, ¿no? Es el presidente que no deja de llamar la atención él y, claro, además es un hombre de muchos simbolismos. Entonces, anunciadísimas las reformas el 5 de febrero, ¿no? En la conmemoración de la Constitución del 17, que era un día muy de la democracia, ¿no? Y muy, como él lo ha dicho, volver a estos ideales revolucionarios reflejados en la Constitución a través de los deseos del pueblo, ¿no? Se ha dicho mucho de las reformas. A mí me parece que el paquete de reformas, aparte de lo que platicamos en términos, o que se ha mediatizado mucho, que tiene que ver con el Poder Judicial, es muy importante porque hablamos, por lo menos, de la reforma eléctrica, ¿no? Porque otra vez lo anunció, derivado de la Constitución de la Corte. Organismos constitucionales autónomos, el tema de las pensiones, otra vez el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Evidentemente el tema de la reforma al Poder Judicial, llamado Plan C, que seguramente vamos a hablar en un poquito más adelante, pero por lo menos esos son los que han anunciado y que, si te fijas, tienen que ver mucho con estos encontronazos que ha tenido con el Poder Judicial Federal, derivados de los reveses, y que otra vez va a intentar que, entonces, se logre la reforma constitucional para que se pueda hacer estas modificaciones legales que él tanto necesita para lo que llama su transformación. Entonces, ¿en qué estamos, Javier? ¿Ante qué estamos? Porque no parece la agenda de un presidente que ya se va, sino más bien la agenda de un presidente que va llegando o que está estableciendo las condiciones, o que busca establecer las condiciones para quien siga. Bueno, es un presidente que empezó a gobernar un año antes de ser presidente, vamos a empezar por ahí, desde que fue nombrado presidente electo, empezó a, digamos, a ejercer el mando, a ejercer el tema de medios, le cedió el espacio a Peña Nieto y él lo ocupó. Entonces, digamos, ahorita tenemos un presidente que ya nos lleva más de casi seis años, de gobierno, porque empezó antes, y va a cerrar a tambor batiente. Y la gran duda, si ahorita está presentando esas iniciativas, es si después de que haya una nueva presidenta o presidente electo, va a seguir así. Claramente, él está marcando la agenda. Él piensa que el ímpetu más importante que tiene su partido para donar la presencia es él. Que los demás, digamos, ponen sus nombres, pero que él se trata de él, de su impulso, que es una ratificación de él y que es el candidato más fuerte para ganar el Senado, la Cámara de Diputados, las gobernaturas y sobre todo la presidencia. Entonces, yo creo que es la estrategia, les ha servido los últimos años, y su candidata, la doctora Sheinbaum, pues un perfil como que bajo, como que no se sale del guión. Yo creo que lo que hemos viendo es lo que sucede, pero la clave aquí es quién va a estar gobernando después de la elección del 2 de julio. Claro. Y ahorita vamos a ir a eso, Claudio, pero decía ahorita el tema, Javier, el de poner la agenda en lo que creo que ha sido la peor semana del presidente, con temas en el entorno respondiendo, que si los amigos de los hijos del presidente, que si las filtraciones de la DEA. O sea, una semana muy mala para el presidente, que yo creo que él espera retomar a partir de mañana, poniendo todos estos temas en la mesa. Hay que reconocer que el presidente es un hombre de símbolos, le encantan los relatos, las historias, y diría yo que es un experto en ello. Me parece que es clarísimo que este paquete de iniciativas también tiene un ángulo comunicacional poderoso, además del fondo que evidentemente tiene que tener con retener más poder, eliminar contrapesos y en general tener más libertad para hacer lo que quiera. Pero en términos de relato estamos viendo, me parece, el perfecto pretexto narrativo del presidente López Obrador para intervenir en el proceso electoral, para también generar un tema de conversación distinto a estar respondiendo a un conjunto de ataques o situaciones, la violencia en el país, las denuncias de la DEA, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a ver a un presidente muy metido en el proceso electoral. Le encantan los procesos electorales, yo diría que está nadando en el proceso electoral y el pretexto de estas iniciativas le va a dar el relato contundente. ¿Por qué? Porque lo que está buscando el presidente es un enémesis, es decir, alguien que le diga no, 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 esas iniciativas no son buenas, y entonces tener un contrincante para su historia, que es la historia de ahí están los opositores a la transformación que necesita el país, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la austeridad ya no fue suficiente, ¿no? Ahora el argumento es, digamos, una renovación institucional en un marco jurídico nuevo que permita la transformación. Y vamos a ver el próximo domingo aquí, ya que se hayan presentado, cuál es el alcance de todas. Hay unas que creo que vienen con la intención de que nadie les puede decir que no, o sea, el aumento a las pensiones. ¿Qué partido en tiempos electorales va a decir que no? Luego a ver cómo los sostienen. Además, si estás pensando que yo ordeno y el que paga la cuenta... Pues sí, está padrísimo, yo invito para... ¿Pensiones para todos? Para todos. Al 100% para todos. ¿Qué partido va a decir que no en tiempos electorales? Pero el tema de la reforma del Poder Judicial, Claudia, que es el que más sabemos, porque lo que aparentemente se ha publicado en algunos medios, ¿cómo lo estás viendo y qué es lo que va a estar en juego en esa decisión? Bueno, sin duda está en juego, por lo menos, la división de poderes como la conocemos hasta ahora en cuanto al ejercicio del Poder Judicial Federal, por lo menos... ¿Por qué? Del diseño, porque con independencia de lo que se ha filtrado, hay dos cosas que ha dicho el presidente de manera constante. Una, lo que él denominó Plan C y que, como es un hombre de símbolos, muy mediático, pues todo el mundo lo compra. Entonces ya todo el mundo habla del Plan C y sabemos que estamos hablando de la elección directa de, por lo menos, los ministros. Ya después viene la parte de que se filtró, donde se habla incluso de jueces y magistrados, pero eso es una cuestión muy importante. Y la otra es que, con esta agenda, con esta idea, y posterior a lo que sucedió también esta semana en la Suprema Corte, en la segunda sala, pues ha anunciado que quiere que se vayan los 11 ministros. Que es la decisión en la sala que rechaza la iniciativa legal... La ley de la industria eléctrica con los amparos, que ya les habían... Digo, que es como la segunda o tercera etapa, ya se habían discutido las controversias y las acciones, había siete, o había una mayoría en contra, digamos, declarando la inconstitucionalidad. Siete ministros habían dicho, no se había invalidado porque faltaba un voto. Y lo que pasó en la sala, pues fue muy atípico en términos de la discusión, porque la verdad, la chicana que estaba haciendo el gobierno, que era que se siguieran retrasando en la discusión, pues por eso el ministro Lainez dijo, si nos van a seguir impidiendo, mejor me excuso del conocimiento. Y lo que pasó fue legal, el voto de calidad. Y eso ha pasado. El año pasado votó... Así Yasmín Esquivel. Yasmín votó así, como presidenta de la segunda sala, de un desempate. Pero bueno, evidentemente, le da para la narrativa a la que alude Claudio. Entonces yo lo que veo con mucha preocupación es que seguramente van a correrlos a todos. O ese es el plan. Ese es el plan. La verdad, yo sí lo veo muy cercano por las dos cuestiones, ¿no? Con la renuncia del ministro Saldívar, aquí habíamos platicado que yo lo que veo no es esta reforma la que va a pasar, pero la reforma que se plantea en septiembre, esa sí va a pasar y también va a tocar a la Corte de manera profunda, al grado que me parece que los van a desaparecer. Es decir, el número de nueve que viene en esta filtración me da una... Me parece muy importante. Yo creo que va a ser el diseño del Tribunal Constitucional con nueve perfiles que acaban en pleno. A ver, en ese sentido, Javier. Uno, ¿lo ves viable hoy o en la siguiente legislatura, que depende del voto? Porque son reformas constitucionales, eso es importante. Hoy, el presidente no tiene los votos de sus partidos para hacer estas reformas a la Constitución de prácticamente nada de lo que acabamos de decir, ¿no? De ninguno de las cosas que sean la eliminación de los organismos autónomos, el tema de la reforma del Poder Judicial, la reforma... Para ninguno tiene hoy los votos. ¿Tú crees que los pueda tener o que pueda sacar un acuerdo político antes de que se vaya? Bueno, no sé si antes que se vaya o después con este nuevo Congreso. Que va a estar un mes como presidente. Un mes como presidente, con el nuevo Congreso antes de que entre quien gane. Yo no veo estas reformas viables en el sentido de que lo que él ha dicho, lo que se ha filtrado, es una locura. Jueces, magistrados y ministros, todos por elección secreta directa del pueblo. ¿Por qué es una locura? Pues porque estarías tú rompiendo... O sea, ganaría el que tuviera, digamos, más votos y fuera más popular, fuera el mejor abogado. Aunque no fuera abogado, entiendo. No, creo que sí te pide ser abogado, pero de verdad es un modelo de mucha risa. O sea, no lo veo viable, sí lo veo posible, que es distinto. Ahora, sí creo que el presidente trae un coraje enorme con el Poder Judicial Federal por los fallos en contra que ha recibido el caso Collado, el caso Ayotzinapa, el caso Lozoya. O sea, prácticamente ha perdido... Pues todos los importantes. Todos los casos emblemáticos. El único que le queda en la cárcel dentro es Lozoya y con una experiencia muy debilitada. Y todas las grandes reformas de él, prácticamente todas se han declarado inconstitucionales. Y ahorita fue la de la industria eléctrica y sigue el paquete de 11 reformas que votaron de madrugada. Las de desasión del legislativo. Ahora, no nada más es una venganza el Ejecutivo. Creo que la Corte también ha actuado mal, puede haber hecho mejor. ¿Qué le falta a la Corte? Primero, de las ruedas de prensa que tenía muy común salibre que explicaba actos de disciplina, cómo no está el Poder Judicial Federal, es una secrecía total. Y no te enteras de avances en materia de combate a la corrupción desde dentro de ellos. Incluso casos muy emblemáticos, como este juez en materia de trabajo laboral, que le dio la suspensión al gobierno Samuel García, de un juez laboral de la Ciudad de México en materia electoral de Nuevo León, ahí sigue. O sea, entonces yo creo que eso le ha faltado a la Corte explicar qué está haciendo, si es que algo están haciendo al Consejo de la Judicatura. Y también creo que le ha faltado esto de que se quitan los fideicomisos. Y dice, sí, manda una carta que se utilicen para los fideicomisos de Acapulco. Y luego después yo suspendo el tema. O sea, se ve que juegan como sucios. Yo creo que la narrativa del Poder Judicial no ha sido la óptima. Y si el presidente tiene muchos casos en el estómago. Yo creo que es un momento tremendo, no nada más por el Poder Judicial Federal, porque aquí lo que se ha filtrado, si es que sea cierto, es que aparte de que cambian todos los jueces federales de este país, tienen seis meses para resolver cualquier litigio que les llegue. Entonces, a mí lo que me parece es que va a haber un grado de incertidumbre tremenda para la inversión nacional extranjera en México en los siguientes meses, pues porque finalmente tú lo que quieres como inversionista es parte de todos los tratados multilaterales de inversión. Es un Poder Judicial justo, eficiente, disciplinado, independiente del gobierno. Más con gobiernos que ha estado, digamos, afectando tanta iniciativa periodo aquí, el aeropuerto, los trenes, la ecología, en fin. Dices, bueno, si ahora aparte, no hay un Poder Judicial que me dé certeza contra el gobierno o contra los particulares en México. Entonces dices, ¿por qué invierto en México? Me preocupa mucho la señal que vamos a mandar varios meses con incertidumbre y que las inversiones se vayan a Brasil, a Argentina, a otros lados. Sí, me parece que adviertes un gran riesgo, Javier. Y yo diría también que es una película esta que vamos a ver contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una película que ya vimos en el Instituto Nacional Electoral. Es muy bonito ver los paralelismos de los dos casos. No sé si bonito, pero al menos interesante, ¿no? El gran pretexto presidencial para eliminar contrapesos al Poder Ejecutivo ha sido la austeridad. En este caso ya no solo es la austeridad, sino se dice la corrupción, ¿no? Sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Que, digamos, las pruebas diría yo que son lo menos relevante de cualquier relato presidencial, tanto a favor como en contra. Al presidente no le importan realmente los gastos de estos órganos autónomos. Lo que le importa es precisamente su autonomía. Eso es lo que le preocupa. El presidente se asume entonces como el único, digamos, poder válido y se defiende detrás de este, digamos, recurso narrativo que es el pueblo, ¿no? Me parece que lo que vamos a ver en términos de comunicación es muy claro. Tenemos una serie de los mismos argumentos, burocracias doradas, privilegiados, corruptos que no hacen su trabajo y por lo cual necesitamos poner gente buena. ¿Cuál es la gente buena en la perspectiva presidencial? La gente que es 100% leal al presidente. Ahora, déjame preguntarles a Robert, Claudia, ¿tú crees que esta iniciativa, este paquete que se presenta el día de mañana, va a ser el protagonista del debate público los siguientes meses? Es decir, que la elección no va a tratar de lo que haga Claudia Sheinbaum o de lo que haga Xochitl Alves, sino que estos temas, que normalmente son muy técnicos, digamos. O lo que le pasa al país, Mario. Los organismos autónomos, pero con la potencia, digamos, con la que van a tratar de ponerlo en la mesa. Y que la oposición, algunos van a decir que sí, porque no es rentable decir que no, y a otros los va a agarrar como banderas de defensa de la autonomía del Poder Judicial o de la autoridad electoral. ¿Tú crees que se vuelva el tema del central? Me parece que sí, por lo menos tiene ese potencial y que esa es la intención del presidente. El presidente lo ha dicho varias veces, lo dijo cuando iba a anunciarlas, y dijo, yo las voy a dejar como un legado. No van a pasar, pero las voy a dejar para la historia. Y eso es un gran mensaje, porque entonces no va a quitar el dedo del renglón. Hay unas que, como dices, no son rentables, que no voten, ¿no? Entonces el tema de pensiones va a poner, incluso el Congreso de ahora, y como dice Javier, incluso ya el Congreso electo en septiembre, un poco contra las cuerdas, ¿no? ¿Cómo vas a votar en el tema de pensiones? Y ese es un mensaje, además, a las fuerzas empresariado, etcétera. Pero el tema del mensaje del Poder Judicial, además, en esta iniciativa, por lo menos cuando se filtró, aunque es técnico, también divide la cabeza, digamos, de la administración, de la vigilancia y del ejercicio de la función del Poder Judicial. Es decir, habla que va a haber un tribunal de disciplina, va a haber un órgano que se encargue de la administración, lo que hoy por hoy hace el Consejo de la Judicatura Federal, y el otro, pues, que sea la cabeza de lo que quede de la Suprema Corte, si es que se sigue llamando así. Entonces, en mi opinión, sí va a seguir siendo el gran protagonista, porque además la narrativa es muy fácil, porque el presidente la domina, para que siga siendo el foco. Lo que decía Claudia hace un instante, es decir, no nada más es los que son afines al régimen, es ese pueblo bueno y sabio el que sabe. Que no te conviene, porque yo voy a decir en la narrativa, yo no voy a hablar de energías limpias, yo voy a hablar que le dieron el amparo a dos empresas privadas, yo no voy a hablar de un arbitraje de inversión, ese no es el tema. Yo voy a hablar de cómo el interés soberano de energía debe estar en que una empresa del Estado, aunque no sea eficiente, como la Comisión Federal de Electricidad, sea quien tenga todo el despacho de la energía. Brevemente, yo creo que sí, él va a tratar, y además le ayuda a cambiar la narrativa de toda esta semana, o estas semanas que le dio muy mal en materia de inseguridad, en materia de corrupción, o sea, le ayuda a cambiar el discurso. Que la campaña de Sochigán se ha generado más notas. Más notas, es correcto. Entonces, yo creo que él trata de recuperar lo que se dice en los medios, en las redes, en la radio y la televisión. Y yo creo que esto es un gran aviso, perfectamente claro, del papel que va a cumplir el presidente en este proceso electoral. O sea, no se va a guardar, ¿no? Va a estar metido de cabeza más, creo Javier, en este proceso electoral. Y hay un tema más que vamos a analizar en un bloque más adelante, que es el problema del agua. Son de estos que, aunque los actores políticos no los pongan, en la vida cotidiana, pues a la gente sí le perdon. Nos quedamos entonces. Y en la ciudad va a ser muy importante el tema del agua. No, bueno, va a definir la elección el agua. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más temas aquí en la Agenda Pública. ¿Se acuerda usted que hace algunas semanas aquí Mauricio Meshulom nos contó cómo había estas milicias que estaban golpeando a barcos de Estados Unidos y barcos de otros países en una represalia por lo que ocurría entre el conflicto entre Israel y Palestina? Pues hoy tenemos la segunda etapa, la respuesta de esos ataques, querido Mauricio. Mauricio Meshulom, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás, querido Mario? Gusto saludarte, gusto saludar a la audiencia. Mira, el tema es importante porque de lo que estamos hablando, lo que hay en juego en este instante es la posibilidad de una expansión todavía mayor del conflicto. Y eso sería enormemente delicado a nivel global. Entonces, hay que distinguir entre las distintas cosas que están sucediendo. Lo que tú te refieres es los ataques por parte de los rebeldes Jutis yemenís en el Mar Rojo en contra de embarcaciones de distintos países, la decisión de Estados Unidos y Reino Unido de contraatacar a los Jutis y defender la navegación en esa zona, además de otros países que se han sumado a la coalición. Y ahí tienes un tema. Pero tenemos ahora otro tema, Mario, y esto estuvo en todos los medios globales. Fue breaking news el día viernes porque resulta que la semana pasada un nuevo ataque en contra de tropas estadounidenses que se ubican en la frontera entre Siria y Jordania. Recuerda que se trata de remanentes de aquellas tropas que habían sido desplegadas para combatir a ISIS, a la organización Estado Islámico. Y entonces estas tropas permanecen ahí justamente porque tienen la misión de que ISIS no vuelva a resurgir o no resurja con tanta fuerza en la zona. Y ahí está esta presencia estadounidense. Pero esta presencia estadounidense es continuamente atacada por milicias pro iraníes que se ubican en esa zona son milicias locales que han sido fundadas, fondeadas, entrenadas por las guardias revolucionarias iraníes y que ya desde antes del conflicto entre Israel y Hamas, mucho antes, tienen el objetivo y lo han expresado así, que su meta es eliminar la presencia estadounidense de toda esa zona y entonces continuamente las atacan. Pero obviamente a partir del 7 de octubre que estalla el conflicto entre Israel y Hamas, estos ataques empiezan a aumentar y aumentar y aumentar. Y la semana pasada, el fin de semana pasado, tres tropas estadounidenses murieron en estos ataques. Ahora, esto se convierte rápidamente en un tema electoral en Estados Unidos. Por un lado, tienes a Donald Trump diciendo esto que está pasando en Medio Oriente no estaría sucediendo si yo fuera presidente. Concretamente, en este último ataque, las tropas estadounidenses no hubieran muerto si yo fuera presidente. Y entonces tiene que haber represalias, Mauricio. Tiene que haber represalias, pero al mismo tiempo, fíjate aquí el tema para Biden, es que no puede involucrar a Estados Unidos en una guerra mayor porque eso es altamente impopular entre la población estadounidense, incluida la base de Trump, por supuesto. Pero no nada más. Calcúlate que aproximadamente 70 por ciento de estadounidenses, según distintas encuestas en distintos momentos, se oponen a que su país se involucre en una nueva guerra en Medio Oriente para defender intereses que ellos consideran que son ajenos y lejanos a ellos. Entonces, aquí Biden tiene que navegar entre sí lanzar una represalia fuerte con que se perciba que Estados Unidos tiene la determinación de contraatacar si es atacado y además funcione internamente como un mensaje de fuerza, pero al mismo tiempo no lo suficientemente fuerte como para involucrarle en una guerra mayor con Irán, concretamente. Entonces, fíjate lo que sucedió. Estados Unidos se esperó mucho y estuvo anunciando que ya venía la represalia y eso dio tiempo a que los funcionarios iraníes evacuaran la zona. O sea, Estados Unidos a propósito lo hizo así para no matar personal iraní y lanza el viernes un ataque muy importante. Dice Estados Unidos que atacó 85 sitios diferentes y con un ataque que sí fue percibido de enorme fuerza, pero muy específicamente en contra de milicias proiraníes no en territorio iraní. Esto se hizo en Irak y se hizo en Siria. Y de esa forma lo que Biden está buscando es mandar un mensaje de fuerza adentro y afuera, pero al mismo tiempo no involucrarse en un conflicto mayor. Ahora, el problema es que estas situaciones tienden a resultar en espirales que sí pueden en cierto momento poder escalar. Al final todo se termina conectado con el conflicto entre Israel y Hamas. Si ese conflicto se desactiva, muy probablemente se desactivan todos estos otros elementos. Hoy mismo Estados Unidos y Reino Unido volvieron a atacar objetivos de los Jutis en Yemen y entonces ahora tienes estos contraataques en Irak, en Siria y en la frontera entre Siria y Jordania y tienes todo lo que está sucediendo en el Mar Rojo de Estados Unidos y Reino Unido atacando a los Jutis y por supuesto el conflicto mayor que es el de Israel y Hamas que continúa, además de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en Líbano. Todo esto está ocurriendo y por eso se trata de un conflicto que hay que estar monitoreando. Se puede, puede llegar a niveles que se salgan de las manos de todas las partes. Eso sería lo delicado. Ojalá no suceda. Claro, porque además es importante en esto que nos está explicando Mauricio. Acuérdense que este año hay elecciones en Estados Unidos en noviembre, que todos estos temas tienen una lectura siempre geopolítica que tiene que ver con qué está pasando en cada país y cómo está la relación entre los países y luego tiene la dimensión estrictamente electoral como esto que nos explicaba Mauricio de tener que defenderse. Y hay que ver cómo van, cómo son leídos todas estas cosas en estos días, ¿no? Y fíjate este dato. De acuerdo con encuestas del mes de enero, entre 35 y 40 por ciento de la población estadounidense es altísimo, ¿eh? Está muy preocupada por la política exterior. O sea que el tema de la política exterior se está convirtiendo claramente en un tema electoral en Estados Unidos. Y otro factor. Estas son encuestas de hoy. Para tener ahora sí que lo último recién salido del horno. Bueno, el día de hoy sale que solo 30 por ciento de estadounidenses aprueba la gestión de Biden del conflicto de Medio Oriente. Entonces esto se convierte en un tema que le puede pesar y por eso la necesidad para Biden de navegarlo entre sí mensaje de fuerza y entre que no escale a una situación mayor. Muy delicado. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Lo que nos está explicando Mauricio está ocurriendo mientras estamos platicando. Así que vamos a ver qué pasa en las siguientes horas y días. Gracias, Mauricio, como siempre. Muchísimas gracias, querido Mario. Un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Mauricio Mechulam. Y nosotros regresando vamos a platicar de varios temas de corrupción. Y vamos a tener el tema del agua un poquito más adelante. ¿Qué esperar con el desabasto de agua en la Ciudad de México y en otros puntos del país? Lo vamos a analizar un poquito más adelante, entre otros temas que tenemos preparados para todos ustedes. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Ya saben que los domingos de Agenda son domingos de Marta Lamas y Mauricio Merino. Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Mario. Hola, Mauricio. ¿Qué hora, Mauricio? Marta, Mario, qué gusto de verles. Oye, Mauricio, además de felicitarte porque acaba de ser tu cumpleaños. Ay, muchas gracias. Felices de tenerte aquí. El talentoso doctor Merino que usted nos sabe que hasta toca el piano y la guitarra. Pero bueno, hoy platícanos de corrupción, que es otro de tus temas que dominas. Oye, es que salió el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, que, como saben ustedes, es esta evaluación que se hace sobre las percepciones, pero también sobre la información que fluye a través de muy diversas fuentes de información internacionales que te permiten comparar a 180 países periódicamente. Es seguramente el índice de percepción de corrupción más citado, más conocido en el mundo, Mario, Marta, como ustedes saben. Así que es muy esperado y muy revisado, muy estudiado. Bueno, para no variar, México aparece muy abajo de la tabla. No ha mejorado en estos cinco años el gobierno del presidente López Obrador. Se mantiene con una calificación de 31 puntos. Es bastante penoso, 31 puntos de 100 posibles. Y esto significa que estamos, como ya se sabe, porque se ha hecho mucho en las noticias, en el lugar 126 de 180 países. Aparece el mapa de transparencia internacional en rojo, donde Dinamarca obtiene 90 puntos, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, ya saben, los escandinavos siempre arriba, porque pues hacen muy bien su trabajo. Son los países que tienen menos corrupción en el mundo. Pero México pues comparte, imagínense, el lugar de 31 puntos con países como Kenia, como Togo, como El Salvador, que por cierto hoy tiene elecciones, va a estar interesante. Pero bueno, están solamente abajo en América Latina, abajo de México, países como Bolivia, Paraguay. Oye, Mauricio, ¿y por qué si en la retórica de este gobierno el combate a la corrupción es uno de los pilares de su discurso, pasa esto? Porque no ha sido en la práctica real, creo que se siguen cometiendo. Primero hay una correlación inevitable que también hace el índice de percepción que hace Transparencia Internacional, Mario, en donde, fíjate qué interesante este dato, aquí lo tengo, yo no sé si mostrárselos, pero prueban que las democracias consolidadas del mundo tienen un promedio de, en este índice de corrupción, de 73 puntos sobre 100. Ok. Hay 24 países con democracias consolidadas, su promedio es 73. Las democracias defectuosas, las que tienen problemas, así se califica, son 48. Y, pues igual, su promedio es de 48, coincide. Ok. Y las democracias, las no democracias, México está clasificado ya en los índices internacionales como un régimen híbrido, Mario. Eso no es una democracia, sino tiene partes autoritarias, francamente autoritarias, donde el Estado de Derecho es francamente débil, y partes democráticas que todavía funcionan. Ahí está clasificado México. Ok. Como un régimen híbrido. Y el promedio es 32. México está en 31, poquito abajo del promedio de los países no democráticos en donde estamos clasificados. Y eso, en buena medida, obedece a tres errores, y con eso cierro, Mario, para responder, además, a tu pregunta. Sí, sí, sí. Uno es creer que la democracia consiste en castigar adversarios, acusándolos de corruptos. No lo ven como sistemas, no lo ven como reglas, sino que lo ven como personas. Y el problema de la corrupción es sistémico. Claro. El problema de la corrupción tiene que ver con la capacidad de las instituciones, de las reglas, para hacerse valer. Transparencia Internacional, en este informe, pone mucho el acento en el sistema de justicia por eso. Es decir, que tú puedas detectar que hay algo anómalo y se impida la anomalía. No que se castigue cuando ya se cometió la anomalía, cuando ya es demasiado tarde. La segunda cuestión tiene que ver con eso, con la politización, también lo señala Transparencia Internacional, de las decisiones que atañen a la buena gestión pública. Cuando la gestión está capturada para fines políticos, es mucho más proclive a que se cometan actos de corrupción o que se toleren los actos de corrupción. Por eso la correlación entre democracias menos corrupción, no democracias más corrupción, que está muy documentada y sigue sucediendo en todo el mundo. Y por último, Mario, pues sí, tiene que ver con la capacidad, también se señala en el informe, de la sociedad civil, de los medios, de las personas que no participan directamente de las decisiones públicas, en la vigilancia de los actos del gobierno y de las instituciones públicas. Cuando hay mecanismos para vigilar, cuando hay medios para denunciar y cuando hay rendición de cuentas, en una palabra, la corrupción tiende a disminuir. Pero nada de eso pasa por la bonomía o por la actitud generosa de quienes gobiernan. Es decir, no basta que haya un presidente honesto, digámoslo así de claro. No basta que quienes estén en las secretarías como titulares se porten bien. Es un problema de sistema. De acuerdo. Y de reglas que se cumplen. Bueno, México no lo ha logrado. No se ha entendido la importancia de crear esas. Esas reglas sí están creadas, pero hacerlas cumplir. Y otra vez, Mario, Marta, lugar 126 de 180. Otra vez en la tabla de abajo del mundo. Y otra vez mal. Pues sí, qué pena. Y bueno, qué bueno que lo pones en la mesa. Y vamos contigo, Marta, que nos traes un tema que parece muy interesante. De dinámicas de relación. A ver, platícanos. Bueno, el otro día escuché a Chucho Silva Herzog en el noticiero de Denise Merker hablar de un artículo en el Financial Times. Me fui a buscarlo y el artículo habla de una investigadora feminista que yo he leído que se llama Alice Evans, que está en el King's College. Ella es una politóloga especialista en desarrollo político y económico y ha hecho investigación en Bangladesh, en Vietnam, en América Latina, en muchísimas partes. Su próximo libro, que sale este año, Princeton lo publica, se llama La gran divergencia de género. Y habla de que en términos de cada generación encuentra mucha similitud entre lo que piensan y sienten los hombres y las mujeres de esa generación. Y por primera vez estamos viendo que en lo que se llama la generación Z, que son los menores de 30 años, en esa generación empieza a haber el primer quiebre o la primera brecha o fractura generacional entre lo que piensan los hombres y las mujeres, los jovencitos y las jovencitas. Y Alice Evans lo que va a encontrar es que las mujeres suelen ser muchísimo más progresistas políticamente que lo que son los varones y que además piensan, digamos, que tienen el mundo por delante y que va a mejorar su situación como mujeres, mientras que los hombres están convencidos de que va a empeorar el tema de ser varón. De hecho, hay una serie de ejemplos sobre estos grupos que se llaman célibes involuntarios de varones que dicen ya no hay mujeres con las cuales relacionarnos como antes que éramos galanes y todas las mujeres que vivían con nosotros. Entonces es muy interesante. Yo me fui a la investigación de ella porque el artículo del Financial Times es muy cortito, pero lo que habla en términos de esta crisis intrageneracional es como hay un resentimiento muy fuerte en los varones por el hecho de que la crítica al patriarcado sí ha movido algunos de los privilegios que tenían los varones antes. O sea, los hombres como grupo social sí han estado perdiendo ciertos privilegios en el proceso de igualdad o de igualación de las mujeres. Entonces Evans de lo que habla es de que hay una diferencia ideológica muy fuerte gestándose que además va a afectar los procesos de cohesión social. Una de las cosas que ella marca mucho es todo el papel de los algoritmos y de las nuevas redes, pero cuando habla de política marca dos fenómenos. Uno es el Me Too del 2017 que ha polarizado la relación de ligue, de seducción entre varones y mujeres y ha cambiado los códigos. Los códigos de ligue o de acercamiento en donde ahora los hombres están bastante desconcertados de cómo ligar a una mujer y por otro lado el tema de los votos electorales. Ella va a revisar las últimas elecciones, no alcanza a revisar la de mi ley, pero en otro artículo que salió en el periódico Página 12 de Argentina decía como el voto de los varones jóvenes fue un voto muy a favor de mi ley. Entonces esta división derecha-izquierda, esta polarización que se puede encontrar por otro tipo de razones, aquí Evans la va a encontrar mucho en esta generación Z marcada por si eres hombre vas a ser mucho más conservador que si eres mujer. Y bueno, todo esto habla del cambio cultural que se viene haciendo de unos años para acá con la narrativa feminista y con las acciones del feminismo que las han retomado también muchos gobiernos y muchos varones porque es un tema de igualar oportunidades. Pero lo que las mujeres vivimos como igualar oportunidades, muchos hombres lo viven como pérdida de privilegios. Realmente es un trabajo muy interesante. El libro de Evans va a salir publicado en dos meses y ya regresaré con más material y más detalle para hablar de esto, de la divergencia generacional. Me encanta. Tu hombre joven, tu hombre joven eres bastante atípico porque eres mucho más progresista que los que son más o menos de tu rodada. Igual que Mauricio, Mauricio es un bicho raro para los hombres de su rodada. La sensación de que las cosas ya no son como antes, las mujeres ya no atienden a los hombres como los atendían antes y en la sociedad se abren muchas oportunidades y se abre un discurso que a veces peca de mujerista, que no es feminismo y que puede resbalar a una cuestión mucho más esencialista. Como si por ser mujer eso implicara, digamos, ser más generosa, más buena, más responsable o menos corrupta, como diría Mauricio, ¿no? Pero es una discusión súper interesante. Gran tema este que nos traes y vamos a estar atentos al libro. Lo que nos faltaba, varios machos y conservadores. Imagina, ese está para título de libro. Gracias, Marta. Hasta luego. Gracias, Mauricio. Dios. Gracias, gracias. A los dos, nosotros vamos a una pausa y regresamos con el tema del agua. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué no hicimos como país en las últimas décadas? ¿Qué no se hizo en la Ciudad de México? ¿Y qué viene ahora para los siguientes meses con problemas de abasto importantes? Lo platicamos regresando. Me da mucho gusto recibir aquí en la agenda al doctor Juan Manuel Núñez. Él es académico e investigador del Centro de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Mario. Buenos días. Un gusto estar aquí con tu auditorio. Gracias. Oye, desde que arrancamos el programa estaba yo anunciando que íbamos a platicar contigo porque el tema del agua está hoy en el centro de la conversación, de la agenda pública. Y te pregunto, ¿dónde está hoy el tema del abasto para el centro y en general para el país? ¿Cómo estamos hoy? Es correcto. Creo yo que en el caso muy particular de la Ciudad de México estamos en un momento crítico en términos de que tenemos dos caras de un gran problema. Por un lado, muchos años de una gestión descuidada, yo diría, del recurso hídrico. Es decir, casi a la par de la historia de la ciudad ha sido este, digamos, desatención de las fuentes, desatención del suministro, desatención de cuidar el consumo, desatención de muchas cosas. Pero, digamos, eso nos ha acompañado durante mucho tiempo. Pero actualmente, en términos de cambio climático, también estamos viviendo una situación complicada, sobre todo si pensamos que casi todos los temas o todos los impactos de cambio climático siempre terminan referidos en términos de agua. Y ahora lo estamos viendo en términos de desabasto en el centro del país, pero en general en todo el país. ¿Por qué desabasto, Juan Manuel? ¿Por el tema de las lluvias? Sí, por el tema, digamos, esencialmente de estos patrones irregulares de lluvias, de una menor cantidad de lluvia registrada en el centro y norte del país, lo cual ha tenido afectación directa a los niveles de las reservas de agua que tenemos. ¿Qué tan crítica es la situación y qué podemos esperar entonces en las siguientes semanas y meses? Ok, bueno, en realidad tendríamos que estar esperando que la situación no vaya a mejorar. Es decir, si alguien tiene una esperanza de que probablemente llueva y quizá resolvamos el problema, puede ser que a lo mejor lo logremos resolver unos cuantos meses, quizá este año. Pero en los siguientes años, los escenarios hacia adelante dicen que esencialmente en esta zona y en el norte va a estar lloviendo mucho menos de lo que en realidad habíamos estado acostumbrados. Entonces tenemos que empezar a hacer otras cosas que esencialmente tienen que ver con buena parte en términos de mejorar el suministro, pero de hecho de eso creo que ya se ha hablado muchísimo. Y otra parte en la que a mí, por ejemplo, me interesa mucho, tiene que ver con el consumo de agua que tenemos las personas. Es decir, no podemos solo movernos con promedios o con tarifas más o menos estimadas o más o menos medidas. Tenemos que ser muy precisos en términos de saber cuánta agua estamos consumiendo, cuánta agua estamos llevando a las viviendas que más lo necesitan y cómo podemos hacer un cobro aceptable y diferenciado del agua. Es decir, yo estoy de acuerdo en que el agua se tendría que subsidiar 100%, pero digamos estos esquemas que tenemos de cobro son, por un lado, muy difíciles de implementar porque prácticamente no tenemos medido el consumo en las viviendas. Y por el otro, tenemos un esquema, digamos, de subsidios y de cobro muy sencillo. Es decir, básicamente no considera nada más que un poco una aproximación al nivel socioeconómico de las colonias, ni siquiera de las viviendas ni de las familias. Entonces, ¿qué tendríamos? Esto es una parte que tú planteas, ¿no? El tema del cobro, pero la otra parte es la de infraestructura. ¿Qué hemos dejado de hacer y qué tendrían que estar haciendo? Porque el gran problema de la infraestructura, entiendo, en estos temas es que no necesariamente es visible y, dos, no es de corto plazo. Entonces, los políticos, las políticas no tienen incentivos para hacer estas inversiones que llevan mucho dinero, pero que no son rentables, por lo menos electoralmente, porque te das cuenta cuando faltan, no cuando lo tienes, ¿no? Correcto. Sí, creo que hay un tema importante en términos de esto que yo decía al principio de la descuidada administración de los recursos hídricos, ¿no? Es decir, tiene que ver justo con eso. Y yo diría, no es que no se haga cosas en términos del agua. Se invierte y se invierte, digamos, una parte razonable, digamos, de nuestro presupuesto. El tema es ese, que el rezago es muy grande y entonces, digamos, no sabe si atender el problema en términos de la emergencia que te está sucediendo, digamos, en esta época o, digamos, tratar de subsidiar o de mejorar las desigualdades en el suministro. Un tema también que creo importante ahora es que con esta escasez de agua en lugares de la ciudad, en colones de la ciudad, donde eventualmente aquello suele ser un de vez en cuando, ¿no? Y que ahora empieza a ser, digamos, un faltante más visible, más constante. Lo que creo que empieza a suceder en la ciudad es una desigualdad en términos de quienes nunca han tenido acceso, un acceso muy limitado al agua y quienes ahora, digamos, empiezan a sufrir esos temas de desabasto, ¿no? Y entonces procuran, digamos, mediante mecanismos que incluye, digamos, la compra, por ejemplo, de pipas privadas. Es decir, para abastecer ese líquido y aquí en esta ciudad hay más o menos alrededor de 300 colonias cuyo suministro de agua es exclusivamente por pipa. Y entonces, si las pipas las empiezas a ocupar para llevar agua a otras colonias que eventualmente tienen un abastecimiento constante, pero que en esta época empiezan a sufrir de escasez de agua, dejas todavía en mayor rezago a un montón de viviendas populares que ya de por sí nunca lo tienen, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos en términos de si hay mucho por hacer, pero debemos hacerlo cuidando, digamos, la igualdad social. ¿Tú ves una conflictividad social derivada de esto que nos estás diciendo? Veo una conflictividad social y veo un tema, digamos, de una ciudad desigual que no queremos. Es decir, no estamos en la ciudad para marcar todavía mayor diferencia social entre los que te digo de por sí casi no tienen servicio al agua y los que lo tienen de manera constante. Y regreso al punto que te decía, eso tiene que ver también con medirlo muchísimo, porque en muchas de esas colonias en donde el desabasto, digamos, es eventualmente ocasional o durante un periodo, en general, si tú miras, digamos, aunque sean los consumos estimados, a lo largo del año mantienen un consumo de agua, un suministro y un consumo de agua incluso superior a lo que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda. Es decir, tienes consumos en hogares a veces de hasta 300 litros por día. Eso es tres veces más de lo que la AMS recomienda, por ejemplo. Ok. Por último, Juan Manuel, tú ves del Estado mexicano, me refiero a la presidencia, a los gobiernos totales, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, una respuesta frente al riesgo, la amenaza que está planteándose en términos del abasto de agua en el país. Yo te quisiera decir que la veo, pero en realidad creo que no la veo, o por lo menos no la veo con la fuerza y la potencia que deberíamos de estar escuchando. Es decir, ahora que vamos a iniciar procesos de campañas, el agua debería ser uno de los temas principales en la agenda. Y, digamos, tenemos muchísimos problemas, pero no se ve, digamos, muy por delante. Y eso me refiero en términos de no es un tema de, digamos, es un tema de política y elecciones, pero en realidad pensemos que el agua está muy intrínsecamente ligada a todas nuestras actividades. Entonces, si tenemos problemas en el agua, vamos a tener problemas en salud pública, vamos a tener problemas en actividades económicas esenciales, vamos a tener un montón de problemas asociados exclusivamente a la falta de agua. Yo te decía al principio, los mayores efectos de cambio climático casi siempre se reflejan en términos de agua. Entonces, de agua tenemos que estar hablando. Pues me dará mucho gusto seguir platicando contigo. Los temas, por supuesto, no son amables, pero sí son necesarios. Y ojalá podamos seguir haciéndolo aquí en el espacio de la Agenda Pública. Muchas gracias. Mario, un gusto. Gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Y nosotros, nosotros ya nos vamos, pero se queda usted en muy buenas manos con toda la programación de foro a lo largo de este día. Ya sabe que yo le espero con todo el equipo a partir del próximo domingo a las 11 de la mañana. Soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel.